Y WannaLike ha sacado nuevo vídeo. Vale tío, os voy para allá. Yo me tiro a la lámpara de diseño y ya no puedo bajar porque estoy colado, estoy colado por ti. Me veo siempre los más de moda rodeada de vidriatos que saben que mola y descubro tu cara al final de los... Bueno amigos del canal de WannaLike, hoy vamos a hablar de la nueva Jagua 42 Bobber. Una moto de estilo custom con un toque muy especial y que acaba de salir al mercado. Si no conocéis esta marca, pues bueno, la Jagua que se dice es un fabricante de motocicletas y ciclomotores de Praga. Que tiene bastantes años ya esta marca. Creo que fabrica, aunque es checa, fabrica en otros países. Y bueno, en los últimos años ha sacado varios modelos estilo Bobber. Una es la que estáis viendo por aquí. Y la otra, pues es la última que es la nueva Jagua 42 Bobber. Es una moto que, bueno, que tiene un estilo Bobber muy chulo. Ellos sacaron antes pues varias motos en esta línea. Una era la Jagua Perá, que es la foto que habéis visto al principio. Y en este sentido han sacado ahora la nueva versión, que es la Jagua 42 Bobber. Con un estilo muy cañero y bueno, en varios colores. La nueva 42 Bobber, de la marca checa, ha incluido en ella elementos como un faro redondo, asiento monoplaza, de estilo clásico, así como guardabarros recortados, manillar plano o depósito de forma de lágrima. Llantas de tipo radial o doble salida, de escape, también forman parte de la imagen de este modelo tan especial. Luego también, pues se incorpora elementos de última generación, como son un cuadro de instrumentos equipado con pantalla LCD, iluminación full LED, ABS de doble canal, asiento regulable en dos posiciones, en fin. Una moto muy chula. Y hay varios estilos, una que tenéis la Mystic Copper, la Mount Stone Wine y la Hasper Red. Tres modelos. Mecánicamente monta un propulsor parecido al modelo anterior, el Perak, ahora de 334 centímetros cúbicos. La que lo ubica con su monocilíndrico refrigerado con agua. Y bueno, está asociado a una caja de cambios de 6 relaciones, ya sabéis, 6 marchas. Tiene una potencia de más de 30 caballos. Y bueno, es una moto, como decíamos, de 334 centímetros cúbicos, o sea que es para la gente que tenga el carne A2, que no quiera una moto demasiado potente. Pues con el A2, pues tienes esta moto que supera los 300 centímetros cúbicos y una potencia de más de 30 caballos. La frenada, por su parte, corre a cargo de un disco delantero de 280 milímetros y otro de 240 milímetros a la parte trasera. Ambos coordinados con un sistema ABS de doble canal. Dispone de un taque de combustible de 14 litros, cosa que no está nada mal. Y en total declara un peso de 175 kilos, que sería más o menos la media de lo que podemos encontrar en motos estilo custom. Hoy la ponemos aquí porque no conocíamos este modelo, la verdad es que es super chulo, muy bonito como podéis ver en las imágenes. Y bueno, es una moto muy muy guapa, de 300 para carne A2, más de 30 caballos. Como decíamos, la marca El Chica, la marca Java El Chica, fabrica también en la India. Este modelo en la India se va a vender por alrededor de 2.500 euros en la India y falta ver el precio al cual va a llegar aquí a España. Me imagino que con los transportes y tal, si en la India vale 2.500, pues aquí calcularle 1.500 más. Bueno, es una moto que seguramente ya veremos los precios cuando llegue a España, no hemos visto aún precios. Pero que rondará, pues bueno, los 3.500, 4.000 euros. Pero bueno, parece una moto bastante económica, una moto muy económica de 300, asequible para el carne A2 y es como decíamos una moto muy muy chula. Como decíamos, la moto en la India se ha presentado y está alrededor de 2.500, casi 2.600 euros. Y bueno, es el precio que se vende en aquel país, a casi 2.600 euros moneda europea. Y nada, esperaremos a que llegue a España esta maravillosa moto, a ver qué precio, como decíamos, para el carne A2. Lo sentimos mucho para los que tenemos el carne A1, que no podemos llevar esta moto. Pero bueno, es una moto muy chula y de luego, si estás como yo, pensando en un tiempo sacarte el carne A2, pues esa es una moto, la verdad, es que muy interesante. Bueno amigos, os dejamos aquí el vídeo con las imágenes y volvemos con más noticias muy pronto. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos, saludos a todo. para allá, y voy a darlo para allá, porque estoy llorando por ti, estoy llorando por ti, estoy llorando por ti.